Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Hoy he tenido una conversación muy interesante con una persona que dice que no cree, pero sin embargo está buscando siempre la parte espiritual. Esta persona me ha dicho que había leído que el infierno es algo metafórico y que los últimos teólogos que están investigando al respecto dicen que es una especie de metáfora que es algo figurativo que no existe en realidad y que los sacerdotes actuales no creen en el infierno y están enseñando precisamente eso, que el infierno no existe, que es algo figurativo, que es una metáfora. Entonces vamos a leer lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Enrico y Lázaro, en el Evangelio de San Lucas, porque parece ser que se está vaciando de contenido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para que sea más light, para que sea más comestible, para que en esta sociedad líquida todo el mundo pueda aceptar lo que quiere aceptar, para que la sociedad líquida siga fluyendo. Y después vamos a reflexionar con nuestro hermano en la fe, porque el infierno existe y empieza aquí, en el mundo material. Vamos a leer Enrico y Lázaro. Y todo lo que vamos a leer es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también Enrico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar del tormento. Y Abraham dijo, A Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Y entonces dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nuestro Señor Jesucristo haya resucitado, hay una gran parte de la población, incluida dentro de la Iglesia Católica, que no cree. Y esto es durísimo lo que estamos diciendo. No cree. Y no creer es no creer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios Padre. No creer es no creer que Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, son Dios en la Santísima Trinidad. No creer es no creer en el infierno, que nos lo dice nuestro Señor Jesucristo a lo largo de todo el Evangelio. Y no creer, aunque ocurra lo que ocurra, aunque ocurran milagros, el que no cree va a seguir no creyendo, caminando por caminos oscuros, empezando a bajar las escaleras al infierno. Vamos a leer la reflexión de nuestro hermano en la fe y vamos a pedir a todos que recen por nuestro hermano en la fe porque se halla en estos momentos en un lugar en el que el campo de fe, la carga de fe, es próxima a cero. Para darle fuerzas en su labor porque se encuentra entre personas que no tienen carga de fe. Y aunque todos tenemos la obligación por nuestro Señor Jesucristo de llevar el Evangelio a todas las almas, hay que ser prudente y astuto para que los cerdos no nos devoren, no devoren las perlas y no nos devoren a nosotros. Vamos a leer la reflexión de nuestro hermano en la fe. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, ni aunque alguien resucitara de entre los muertos, creerán. Si sucede algo extraordinario, pero antes no se ha escuchado el Evangelio, la gente va a pensar que es un fenómeno material que no proviene del mundo espiritual. Reflexiona nuestro hermano en la fe. Estamos en una hipermaterialización de la sociedad en la que la gran mayoría de la gente solo busca el dinero y el placer y el confort. Cuando esto desaparece, ¿se refugian en las drogas o quieren la muerte? Una muerte rápida. ¿Cómo poder dar una palabra del Evangelio a esta gente? Se pregunta nuestro hermano en la fe. Porque todo lo que les suene a espiritual les resbala. Solo cuenta lo que pueden tocar. Pasar este tránsito vital sin dolor hasta morir sin enterarse. ¿Es posible conviviendo con esta gente y siendo astutos como serpientes que vayan absorbiendo algo de Cristo a través de nosotros hasta que estén preparados para recibir el Evangelio? ¿Se darán cuenta? ¿Tendrán tiempo? Se pregunta nuestro hermano en la fe. Porque predicarles directamente el Evangelio es un shock que puede generarles gran confusión y agresividad. Pedimos a la Santísima Virgen María que nos ayude a encontrar la mejor manera de poderlos conducir tiernamente. A Cristo. Amén. Es difícil la misión, es difícil lo que plantea nuestro hermano en la fe, que en un mundo sin fe brote la semilla de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en los corazones de los hombres. Y que esa palabra sea comunicada por personas que tienen carga de fe. Quizá una manera de acercarse a ellos es, por supuesto, como he reflexionado con nuestro hermano la fe es el ejemplo. El ejemplo de honestidad de todos los valores cristianos, de todos los valores humanos y de una conducta cristiana impecable. El ejemplo quizá algún signo externo, llevar la cruz, llevar alguna medalla, llevar algún escapulario, en fin, algún sacramental que en algún momento vea a alguien y se dé cuenta que somos seguidores de Cristo. alguna palabra que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo dicha en una conversación aunque sea banal hace que muchas personas se paren. Se paren y la reciban. Quizá por eso a veces es bueno y con toda humildad y con todo respeto y con toda la esperanza puesta en que esa palabra llegue al corazón de la persona a veces es bueno a estas personas que no conocen a Cristo decirles palabras de Cristo. no sólo de pan y del hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es difícil encontrar estas palabras a veces estas palabras de Cristo por eso es importante conocer el Evangelio leer el Evangelio estudiar el Evangelio vivir el Evangelio y llevar la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo de alguna manera a todas las personas que nos toque conocer en nuestro camino material y por supuesto a todas las personas que nos rodean que amamos incluidos nuestros enemigos porque les hemos perdonado hasta 70 veces 7 les hemos perdonado aunque tengamos distancia con ellos y nuestro amor sea un amor frío pero amor al fin y al cabo vamos a pedir por todos los hermanos y hermanas que están perdidos que ya están bajando al infierno que no conocen a Cristo que no quieren conocer a Cristo que no que odian a Cristo porque algunos de ellos le odian por estas personas que se drogan que se abandonan en lo material para que en algún momento una palabra una sola palabra sirva para sanarles una palabra de nuestro Maestro nuestro Señor Jesucristo que la cruz santa sea mi luz cruz santa sit mi lux y que nunca satanás sea mi guía nunca dragón sit mi lux amén no Gracias.